El Espíritu Santo Y quiero que sepas que esto está cambiado Un poco de amor, nada más Puedo arrastrarme a tu vuelta Puedo hacer que estés despierta Las vi de una noche es porque estoy Y quiero que sepas que esto está cambiado Un poco de amor 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 Un poco de amor